Un día caminando me encontré esta fábrica que digo ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Una fábrica! ¡Estoy salvado! Pues no, no está salvado porque no has visto quién hay y tiene pinta de que sea rara y malévola con discriminadores de mierda que podrán Lo vemos, ya tiene mala pinta porque tiene ternera cruda, joder Eso significa carne Y ya en la puerta hay un maldito zombie con fuego, con ojos blancos que te mira fijamente con cara de ¡Lol tío! ¡Lol! Pues eso, y ahora hay una mega araña radiactiva como la de Spiderman, lo de Peter y otro empresario zombie de la dimensión X y vemos pinchitos ahí de creepers ahí con la cara Bueno, vemos al muchacho, ese, al Johnny el mini Johnny, el Johnny clásico que parece que dirige estas cosas y bueno, y también está mirando ahí a ver lo que pasa y arriba esto es como una aldea, yo que sé y ahora te sale Piccolo de Dragon Ball Z con ojos rojos diciendo la vida es una lenteja, jaja, jiji, lol, lol, dale calor No le doy calor, te prendo candela Candela, 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 bien ¿Por qué plaudo el... Y ahora digo yo, veo una mesa de encantamiento, joder, ¿qué hago con ella? No sé, ¿puedo encantar mi car... carnes radiactivas? No Como vemos no hay ningún encanto Pues te jodes, la tiras si quieres o te la metes por el culo, yo que sé ¿Puedes poner tu ternera cruda y para encantarla? No Seguro que no Tu fuego no Porque si no se comaría el libro Eres más torpe que un subnormal Con reuma, joder Venga ya Y ahora en la puerta hay un esqueleto Con un arco Que te puede meter... Que lanza flechas Para nada, para nada y para nada Ya tú le prendes calor, vale Y te cabreas y coges dinamita Para hacerle sufrir Bien Miguel, bien Y ahora le vas a meter calor a la situación Como vemos sale volando nuestro pequeño Johnny Y se ha ido porque dice Se me quema el culo Voy a... voy a decírselo a mi mamá Seguro Seguro que dice eso Bueno y yo aquí Que estoy jarto ya Y voy a poner dinamita por todo ese maldito palacio Y ya está Como vemos Ya estoy jarto de poner dinamita Porque me canso rápidamente Y explota inmediatamente Sin fuego, sin nada Porque es Última Professional Entertainment Productions De... TNT Mierda Sí Con TNT Mierda Se explotará en un momento Aunque sea mierda No es mierda, joder Y si la explotas Te saldrá mierda Más mierda Para que tú juegues Para que tú juegues Bien Bravo Bravo Bueno Y ahora te jartas Y haces una torre Saltas, pones, saltas, pones, saltas, pones, saltas ¡Cuántas veces voy a estar así! Hasta que llegas al tejado Cuando llegas al tejado Te vas a la azotea Y le prendes candela a eso ¿Me entiendes o no me entiendes? Si no te entiendes Te jodes, ¿vale? Mira Como vemos ahí Vale Saltas Y te encuentras otra vez Un calvo Retrasado Subnormal Autista Que tiene el... Es un vagabundo Con zapatos De charlot Tipo charleles ¿Vale? Charles Tipo Charles 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 Y os preguntaréis ¿Quién es Charles? Lo veremos en otro capítulo Lo siento Pero no puedo decirlo ¿Quién es Charles? Ya lo veremos ¿Quién es Charles? Bueno Como vemos Ahí Está nuestro calvo Que ya se ha ido Y ya no quiere saber nada En cambio Hemos flotado Media casa Que le ayudó a construir Media año Y el pobre está ahí Y como es inglés El pobre dice I'm forever alone Y deja un trozo de dinamita El pobre para que lo maten Johnny Mejor padre Mejor presidente Mejor presidente Quita eso Joder Y ahora Hace el came 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 Hasta que se reproduce Uno A su derecha Y le dice Ven 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 Y tiene voz de cabra Sí Como vemos Ahí Y ahí Tiene otros libros Una mesa de trabajo Más camas Que no tienen almohadas Yo lo flipo Y tampoco hay media cama Como vemos Aquí El palacio No estaba como antes El pobre se ha quedado LOL Vale LOL Se ha quedado En estilo Vale No lo quiero decir Porque si no Me jodo No puedo comentar esto Vale Y ahí Si caemos Nos jodemos Si nos caemos Si nos jodemos Vale Como voy a hacer yo ahora Me voy a suicidar Soy Soy tonto Jaja Soy tonto Soy loco Jaja Soy loco LOL No me he muerto Es que soy un crack Es que como hago parkour Yo no Yo Y ahora Voy a quitar la piedra base Y no me muero Porque no me muero Porque no me muero Porque no me muero Joder Voy a quitar otro bloque No joder Otro no Joder Venga Este A la mierda Me muero otra vez Yujuuu Ooooooo